Desperté Vi su luz Vi que el sol entraba por mi ventana al fin Desperté Renací Se aclaró mi alma Tu buena calma al fin Limpeó Rayos en mis ojos Limpeó Mi cuerpo levitaba Mi mente encandilada al fin Desperté Reviví Lo que ahogaba el aire ya no estaba ahí Desperté Desperté Y en un rayo blanco amaneció al fin Limpeó Mis rayos en mis ojos Limpeó Mi cuerpo levitaba Mi mente encandilada al fin Mi mente encandilada al fin Mi mente encandilada al fin Y en un rayo blanco amaneció al fin Desperté 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 Mi mente encandilada al fin Mi mente encandilada a la vista Mi mente encandilada al fin Mi mente encandilada al fin Mi mente encandilada al fin y Desperté, vi su luz, vi que el sol entraba por mi ventana al fin, desperté, renací, se aclaró mi alma, tuvo la calma al fin, limpió, rayos en mis ojos, limpió, mi cuerpo levitaba, mi mente encandilada al fin. Limpió, rayos en mis ojos, limpió, mi cuerpo levitaba, mi mente encandilada al fin, desperté, Desperté, reviví, lo que ahogaba el aire ya no estaba ahí, desperté, desperté, Y en un rayo blanco, amaneció al fin, limpió, mis rayos en mis ojos, limpió, mi cuerpo levitaba, mi mente encandilada al fin. ¡Gracias!